Porque yo también soy colombiana, Ana. Están las colombianas. Yo soy mexicana, pero más americana. Pero mucho gusto a todos y muchísimas gracias por venir a oír la información en la que vamos a darles hoy de acera. Yo me llamo Ana Bowen. Como dije, ya son las 3 de la tarde aquí. Y entonces vamos a empezar para poder usar el tiempo que tenemos con nuestro guest. So, vamos a decir, voy a decir que yo estoy muy, muy feliz en poder presentarles al CEO de acera, John Satorres. Porque él, lo he conocido en los últimos meses. Y lo que me ha encantado es que este señor tiene un corazón grandísimo. Tiene, es muy humilde. Y también lo que me ha gustado de él es de que él sí quiere ayudar a la gente. A toda la gente quiere que sea mejor. Y para mí eso ha sido algo maravilloso. Yo soy ama de casa desde hace como 8 años. Acabo de ser mamá hace 2. Y eso es todo lo que yo quería hacer. Pero con la visión que él tiene y lo que nosotros queremos hacer, mi esposo y yo con nuestra hija, lo que él está haciendo va a ayudarnos a nosotros poder darle la educación a ella que nosotros queremos. Entonces, yo estoy muy feliz en haber conocido a este señor tan maravilloso y tenerlo con nosotros para que nos dé él la información. Es algo que uno no más puede soñar. Y para mí estoy tan agradecida de todo lo que él hace. Él está desde Dubai. Él está hasta en Dubai. Ya son las 11 de la noche para él. Y de todos modos, con mucho gusto, se pone a hacer esta presentación para nosotros. Con muchísimas gracias al señor John. Y le voy a dar el control para que usted nos dé toda la información. Y lo admiramos tanto aquí en esta casa de los jóvenes. Muchas gracias. Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches. Entonces, depende de dónde se encuentra cada uno porque ahorita mismo, con ese tipo de actividad y conexión cibernética y estando en Dubai, estamos exactamente en la mitad del planeta. Así que, bienvenidos y bienvenidas a todos en esta breve presentación. Ana, muchas gracias. Su español está espectacular. Obviamente, mexicana, obvio. La mexicana que habla español y el griego que habla español. Así que, esta tarde, vamos a compartir con ustedes lo que es Asira. Pero antes, quiero felicitar a la señora Ana y su esposo, Obon. Porque calificaron también. Hola, hola. Hello, hello. Yasu. Yasu, ¿qué le espera? ¿Cómo se va? ¿Se va bien? Bueno, hebra de español, ¿no? Lo hacemos multilingüe. Pero en ese negocio hay que tener diversión también. Bien, ya calificaron diamantes también. Es un gran placer y un gran honor tener también en el equipo. Además, que son también embajadores de marca de la empresa. Que eso es otro privilegio para ustedes y un gran honor para nosotros. Para poder llevar este mensaje de Asira en todas partes del mundo. Así que, voy a ver cómo yo puedo hacer ahorita para compartir. ¿Dónde es que se oprime el botón? Share. Ok. Voy a compartir la pantalla. El mundo cibernético. Está... Estamos todos aprendiendo. ¿Está viendo la pantalla? Share. ¿Verdad? Sí, señor. Ok. Entonces, vamos a ver... Slideshow. A ver qué dice ahorita. Está un poco oscura la pantalla. A ver qué aparece. Ahora yo no veo nada. Ok. Señor John... Now I see it. Now we're... Alright. Your slideshow. Let me see. One moment, one moment. Espectacular. ¿Lo vemos? Sí, se ve muy bien. Sí. Así que vamos a comenzar a compartir. Asira, la compañía para la gente. En esos momentos, millones de personas estamos todos, la mayoría, encerrados en las casas. Y los últimos meses hemos podido ver y apreciar qué significa libertad. Y eso es lo que Asira va a hacer en toda parte del mundo. Estás hoy en el momento espectacular. Independientemente de la situación global, que es desafortunadamente triste en muchos aspectos. También hemos visto también un cambio muy importante. Trabajar desde la casa. Este nuevo hábito. Trabajar desde la casa. Con la familia, con los hijos. Es más, yo me río a veces conmigo porque despierto a la mañana a las siete y media, a las ocho. Me hago en mi baño, me pongo un bonito y voy a la oficina. O sea, en el comedor. Una distancia de unos diez metros. Y así es como va a trabajar mucha gente. Es un nuevo hábito. Compartir ese tiempo importante. Y todo lo que uno quiere hacer. Todo lo que uno desea hacer en su vida. Estos momentos, esas últimas semanas, nos han dado una extraordinaria lección. Que hay gente que se pone triste, desesperada. Y hay gente que toman acción, se transforman y hacen cambios. Como también lo hizo la familia Oven. Y mucha gente más a nivel mundial. Su servidor, John Sakturas, el griego que habla español. Más de 30 años en una industria maravillosa que aprendí muchísimo. Que se llama ventas directas y mercadeo en red. 30 años de haber conocido millones de personas. He desarrollado y he logrado mi sueño personal desde hace muchos años. De convertirme en millonario. Sin embargo, lo que yo aprendí en los últimos treinta pico años. Que el dinero va bien. Y el dinero y mucho dinero es muy bien. Pero lo más importante es compartir el conocimiento. Para ser responsable por el bienestar de mucha gente. Y Asira, esa es la misión de nuestra empresa. Su empresa. Dar una solución a la gran necesidad que tiene la gente. Para mejorar su calidad de vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los quiero invitar en un mundo nuevo, diferente, avanzado. El futuro que dicen que ya, el futuro ya viene. El futuro ya está aquí. La compañía llamada Zoom, en pocas semanas, logró más de 4 billones en ventas. ¿Por qué? Porque es una de las mejores herramientas, como tenemos ahorita mismo, para conectarnos a nivel mundial a lo que se llama digital. Asira va a conectar, integrar en una sola plataforma, un mundo digital, un mundo virtual y un mundo físico, todo simultáneamente. Y la idea es llevar y conectar con más de mil millones de personas a nivel mundial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Etapa número uno. Lo que estamos haciendo ahora mismo. Iniciamos Asira en pre-lanzamiento marzo primero hasta pasado mañana. Los primeros 90 días hicimos el pre-lanzamiento. Muy afortunados los que están hoy con nosotros. porque hoy están viviendo una etapa espectacular y fenomenal con altas y bajas, altas y bajas, cambios, mejorías y adaptaciones. La primera etapa, la primera fase es crear el primer equipo, el primer equipo de asociados. Asira es lo que se llama Social Lifestyle Community. Una comunidad para ayudar a cada uno que sepa cómo, saber cómo mejorar tu estilo de vida, tu vida en general. Creamos el primer equipo de asociados que van a compartir este mensaje, esta oportunidad de Asira en todas partes del mundo. La segunda etapa, prepárense. Una plataforma de una red social, que en esta misma plataforma la vamos a utilizar inteligentemente todos, todos los asociados y miembros de Asira. En esta plataforma la vamos a utilizar para reconocer, edificar, anunciar, informar a millones y billones de personas qué es lo que tenemos para ofrecer. ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final es, como la tercera etapa, producir, crear, lanzar un centro comercial virtual. Amazon.com, alibaba.com, ebay y muchas empresas que venden productos en línea, los únicos que ganan son ellos. No lo comparten con nadie. No tienen una red de, no hay un equipo de ventas. No hay un equipo de mercadeo, no hay un grupo de personas que con disciplina promover a la empresa. No lo tienen. Las compañías de las redes sociales, grandes, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Chat, WeChat y todos los demás, tienen más de un billón de usuarios. Los que ganan son las compañías, pero no el usuario. Y hay muchas compañías de ventas directas que tienen un producto, o sea, una marca con diversos productos. Y los que trabajan en esas empresas, yo he sido uno de ellos, ganamos comisiones de una sola marca de un producto limitado en cantidades. Puede ser 8 productos, o 14, o 34, o 200. Se puede imaginar, damas y caballeros, su propia tienda virtual, una tienda donde millones de personas van a comprar en descuentos. No tiene que tocar producto, la gente compra en descuento. Y el equipo de la etapa número uno está generando una ganancia de todas las compras que toda la gente ha hecho a nivel mundial. A continuar, las industrias que estamos integrando, que son grandes, grandes, red social, yo la veo como una plataforma, como una carretera grande, como un campo abierto, grandísimo, selecto, entre comillas, exclusivo, para los miembros y clientes de Asira, donde van a tener acceso a muchísima información valiosa. Y por primera vez, le daremos a muchísima gente la oportunidad de generar un ingreso mientras están aprendiendo. Y vamos a compartir este mensaje a nivel mundial. Tercero, la industria de desarrollo personal y liderazgo, otra industria grandísima, se factura un billón diario. Interesante, diario, o sea, gente que quieren aprender cómo cambiar y mejorar su vida. Viajes, la industria de turismo, más de 8 trillones. Y obviamente, el comercio electrónico, 29 trillones de ventas. Yo no sé ustedes, yo veo esos números y va en un 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y va largo. Y será, dice uno, es posible. Sí, señores, es posible. Asira es la primera empresa en todo el mundo que está integrando múltiples industrias bajo una misma plataforma. Con el objetivo del conocimiento. Y escúchame bien, en 30 años he invertido en mi persona más de medio millón de dólares entre viajes, pasajes, hoteles, comida, entradas a diferentes eventos de aprendizaje con oradores públicos muy grandes. Pero háganse usted una pregunta, ¿cuánto fue la última vez que ustedes han recibido ganancias por el conocimiento de otros? Asira estamos lanzando el producto más importante en el mundo entero, el conocimiento con propósito. Un conocimiento para que pueda convertir este conocimiento en ganancias. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y por qué realmente Asira es una empresa diferente? Miren, pueden ir hoy mismo en YouTube y buscar cualquier tema que deseas saber. Puede encontrar muchos temas, videos, inclusive gratuitos. ¿Para qué tienen que pagar si está gratuito? Sin embargo, todos sabemos que lo gratis no llega muy lejos. Y si hay tanta información gratuita, ¿por qué la gente no ha cambiado su vida? Muy interesante la pregunta. Pregúntense. Porque el que ofrece algo gratis no ofrece respaldo, no existe sistema, no hay apoyo, no hay seguimiento y no hay conexión. Luego hay muchas páginas muy buenas que uno puede pagar a comprar conocimiento por unidad, por video. Yo quiero saber cómo cocinar. Hay un video, 8 dolaritos. Otro video. Cómo contactar gente nueva. Hay un video. Cómo hablar en público. Hay tal vez un curso. Y hay muchas compañías que se llaman academias en línea, que venden al usuario, al cliente final, por unidad, cada video, entre 8 dólares, 9 dólares, 14 dólares, 24 dólares, un curso tal vez de 150 dólares o más. Y hay una compañía especialmente, no le voy a mencionar el nombre, muy buena, que vende membresías de por vida. Tiene 25 años en la industria de educación. Y venden por 50 mil dólares una membresía, una sola vez, de por vida. Y yo decía, wow, cómo podemos hacer nosotros algo para que toda la gente tenga acceso económico, no solamente a un tipo de conocimiento o educación, sino diversificado. Dámese, caballeros, por menos de un costo de una taza de café diario. En Asira Academy pueden tener múltiples temas de interés, entre cómo formar tu propia marca y promoverte al mundo entero. Contabilidad, desarrollo personal, liderazgo, ventas, buscar gente nueva, formar una organización, en fin, la ley de la atracción, el pensamiento positivo. Imagínense que por un precio que cuesta menos de un café diario, puede uno tener acceso a cientos de videos con contenido importante, con múltiples coradores y expertos, empresarios, profesionales y líderes. Y por encima está alineado, está atado, viene junto con un sistema de capacitación, orientación y mentoría dentro del mismo sistema. Y por encima, te pagan por aprender. Otro producto es Asira Smart Travel. Una plataforma de viajes. Y ahí quiero invertir también un poquito, unos cuantos minutos. Los últimos dos meses, obviamente, nadie ha podido viajar. Y eso muy pronto se va a restaurar. Pero imagínate poder tener acceso a comprar tus vacaciones o a reservar un hotel, pasaje aéreo, alquiler de autos, cruceros y muchas cosas más que tienen que ver con turismo, viajes y vacaciones. A un precio garantizado, 110% por escrito, con descuentos hasta un 70%. Y uno se pregunta, ¿cómo eso es posible? Y quiero darles un poco de explicación para que lo puedan anotar. En el mundo comercial, sea turismo o no, inclusive la venta de autos y cualquier producto que se vende en todas partes del mundo, siempre hay niveles. Está el fabricante, el importador-exportador, el distribuidor regional, el distribuidor local, la tienda de ventas y el consumidor final. Lo mismo pasa con los viajes. Están todas las compañías que usted ve en línea, Travelosti, Priceline, Booking.com, Expedia y otros. Pero todos los suplidores, entre hoteles, aviación, arrendadores de carros, cruceros y demás, todos los suplidores del mundo se conectan en un sistema global de reservaciones. Todos. Ellos son realmente que ponen los precios. Y el precio cambia basado a nosotros, a ustedes, al consumidor final. Y todos sabemos que hay épocas de viajes altas y épocas de viajes bajas. En épocas altas, los precios son más altos. Épocas de Navidad, fiestas, etcétera, ¿no? Fin del año. Y hay épocas de verano y otras épocas que el precio está mucho más bajo. Los precios, ¿cómo se alteran? ¿Cómo se cambian? ¿Cómo se encuentra el descuento? Porque el descuento, damas y caballeros, se puede alterar y cambiar cada minuto. Y eso está basado en cuánta gente están haciendo reservas en ciertos hoteles. Y hay un sistema automatizado en conjunto que está ayudando a todos los suplidores crear las tarifas o los descuentos basados en si el hotel está lleno a la mitad o si tiene ocupación 70% o tiene ocupación al 90%. Mientras el hotel o los hoteles, cuando más están ocupados, menos está el descuento. No lo controla nadie. Lo mismo pasa con los aviones. Yo no sé si alguna vez ustedes fueron a hacer una reserva de un hotel o un avión y dice, solamente faltan cuatro sillas con ese precio. Porque basado a la ocupación, también ofrecen cierto nivel de descuento. Entonces, imagínate, tu propia plataforma en tu casa, con garantía por escrito, 110% más económico que cualquier otro sitio. Y eso lo van a ver muy pronto, en un par de semanas. Entonces, si tenemos educación, conocimiento, si tenemos acceso a viajar con descuento, si más tarde tenemos acceso a una plataforma y luego una tienda virtual donde podemos ofrecer a nuestra gente el acceso, damas y caballeros, la palabra el acceso, esta solita palabra, el acceso, es súper valioso. Hay compañías como American Express, la tarjeta negra, súper alta, alto nivel. Para obtenerla, tienes que calificar con gastos, compras, crédito y no sé qué cuánto. Pero esta tarjeta incluye beneficios súper exclusivos. Lo mismo pasa con la Visa o Mastercard Gold de ciertos bancos, de ciertas organizaciones que tienen beneficios exclusivos. Aciera también es una compañía que está basada en una suscripción exclusiva. La única diferencia es que los miembros que están activos a promover aciera en todas partes del mundo, tienen una recompensa, una ganancia. Así que vamos a ver cómo ganamos dinero. Si podemos poner los micrófonos en silencio, sería mucho mejor para que todos nos escuchen bien. Nueve formas para generar ingresos. La primera, muy simple de entender, venta al por menor. O sea, cualquier asociado de Aciera puede vender, ofrecer a los clientes que quieran aprender por un solo mes, tal vez quiera aprender por un solo mes. Como asociado, va a ganar un 20%. ¿Cuántos clientes podemos tener? Sin límites. Segunda ganancia, la venta al por mayor. Ahí es donde realmente vamos a formar un equipo de asociados de Aciera. que vamos a compartir con millones de personas en todas partes del mundo una gran oportunidad, no solamente de ganar dinero, sino también de mejorar nuestro estilo de vida. Y cada asociado o cada cliente va a seleccionar un paquete prepagado, suscripción en la academia y en la plataforma de viajes a un precio económico. Y de ahí hay una ganancia, un 15%. Tercer bono. Hablamos de formar un equipo. Y ahí quiero hacerles un poco de explicación también. En lo que es ventas directas o la formación de una organización, está muy conocido lo que se llama el uninivel, que son líneas paralelas, muy estable, fijo, exacto, preciso. Pero cada línea no apoya a la otra. Son independientes a nivel vertical. Todos también conocen, algunos ya conocen lo que es el binario. Se forma una organización de dos líneas o dos personas. Pero también, ahí también es algo que a mí no me gustó mucho, aunque me guste el concepto. Pero mucha gente no gana mucho dinero porque siempre hay una, como dicen, una pata larga y una pata corta. Y decidimos crear el equipo de tres. Donde hay tres líneas. E independientemente, aunque tengas una sola persona registrada personalmente, nada más una. Y si esta persona desarrolla una organización, vas a generar un ingreso. Eso se llama tu equipo personal. Pero también está el equipo de colocación. Oh, se me fue uno. Este volumen de colocación es cuando la gente que uno patrocinó, registró, trajo en la compañía, y la gente está creciendo. Depende, el que está arriba de usted empieza a traer su gente. Y como hay tres solamente posiciones por cada nivel, y el sistema en forma automática va desde izquierda, centro, derecha, constantemente, y va llenando los espacios, tarde o temprano van a haber mucha gente que van a tener gente en sus equipos que no les pertenece directamente a su propia organización, pero igual van a tener también una ganancia. Y le digo algo. Estamos ahorita, tenemos 89 días. 89 días. Se puede imaginar qué va a pasar después de dos años, seis meses, un año, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando así era, corre por todos lados. También un bono de suscripción mensual. Hay personas que van a comprar un paquete de precompra de dos meses o de cuatro meses o más. Y luego va a querer, hay gente que me sabe que me lo voy a comprar mes tras mes tras mes. Entonces, esta suscripción por mes, mes tras mes, también es una ganancia que se llama el ingreso residual. Bono de igualación. Este bono, ¿cómo lo explico? De una forma sencilla. Imagínese que usted está trabajando para una compañía y eres gerente o supervisor. Y el jefe dice, ven acá. Quiero que usted me entrene a todos los empleados, 50 empleados. Y por entrenar a 50 empleados, le voy a pagar el 10% del salario de cada uno de ellos. Pues aquí el borde de igualación tiene como objetivo ayudar a cada persona que usted patrocina directamente en su organización, que lo ayude, lo entrene, lo motive, lo enseñe. Para que esta persona tenga un ingreso. Del ingreso de esta persona, Asiera le va a pagar. Depende en qué posición está dentro del plan de compensación. Desde un 10% hasta un 30% del cheque de esa persona. Entonces, imagínese que usted registró a un señor llamado Pepito. Pepito está ganando mil dólares al mes. Y Asiera le va a mandar un cheque por 30% que equivale a 300 dólares. ¿Se puede imaginar a cuánta gente podemos avisar a que tenga un ingreso de 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares o más? Y no solamente de una generación, sino tres generaciones. La gente que usted patrocina directamente gana del 10 al 30. en la segunda ganan el 10 y en la tercera ganan otros 5 o 10 más. 50% de los ingresos de su organización personal, de todo que ellos reciben en ganancias, en comisiones, del bono de equipo, del bono de volumen, de colocación de volumen y la suscripción de cada mes, hasta un 50%. El otro bono es avanzar. La gente que realmente tiene en mente de trabajar con Asiera los próximos meses, años y llegar a los rangos más altos lo más rápido posible. Y por cada rango que uno alcanza, hay un bono correspondiente que llega a crear un total de más de 2 millones de dólares. O sea, el último bono nada más es un millón de dólares. El último. Este bono se gana una sola vez por cada rango cuando uno lo alcanza. Y además, tenemos otro bono adicional que lo llamamos el estilo de vida. Y esto lo hemos implementado por una razón. Miren, tanto sale Mercadeo en red, cada líder de repente invita a un par de amigos y ir a comer algo y hablar del negocio y los amigos traen a otro amigo para tomar un cafecito y de repente empiezan a pedir la comida. Y el líder termina pagando obviamente los invitados. O hay evento, hay un viaje, hay que alquilar un salón, un hotel, una pequeña oficina, hacer un gasto extra. Entonces, decidí crear este bono que no está atado a ninguna condición. No tienes que comprar un carro, no requiere un color específico, no hay que tener, qué sé yo, una casa específica. es un dinero extra que lo puedes usar como quieras. Desde 300 hasta 10 mil dólares cada mes, además de todos los más bonos. Y si eso no fue suficiente, hay un bono de diamantes. Es más, le cuento mis queridos amigos que hoy, mayo 29, yo ya perdí la fecha, hoy, mayo 29, ya tenemos como 7 diamantes en la empresa en menos de 90 días y es más, un amigo me mandó un mensaje antes ayer, me dice, hey John, ¿y qué se necesita para llegar a diamantes? 150 mil dólares de producción en tu organización y los diamantes compartirán el 3% de la venta global. O sea, es un bono donde los diamantes estén donde estén, se pueden trabajar y ayudando uno al otro y eso crea la unión y además a todo eso, obviamente, este programa no está disponible hasta que se abren las fronteras de muchos países, los diversos retiros, vacaciones, incentivos, espectaculares, donde está pagado el hotel, la comida, el crucero, muchas cosas más. retiros donde uno se puede descansar, diversión, aprendizaje, conectarte con los líderes y obviamente serán viajes pagados por la compañía para aquella persona que obviamente haya calificado con puntos, rangos y demás. Y el último que se llama Million Dollar Club, prestar muchísima atención porque este club, obviamente, no hay nadie todavía, pero muy pronto, cuando uno acumula más de un millón de ingresos en comisiones y bonos, va a formar parte de este club que en los próximos meses le vamos a mandar una información exacta de qué tipo de club estamos hablando. Ahora, todo se suena bonito. ¿Cómo podemos formar parte de Asira? Todavía faltan dos días. para entrar de lo que es el pre-lanceamiento a una apertura del negocio que se llamamos leve. El primer paquete más económico es el paquete del asociado por 199 dólares que te da dos meses de acceso a la academia y acceso también a la plataforma de viajes. El paquete llamado Propag, aunque ahí dice escrito cuatro meses, realmente son este paquete Propag es válido por siete meses, no cuatro, por siete. Pero este paquete se acaba en dos días, dos días. Dice cuatro de junio, pero es hasta el fin de este mes de mayo, en dos días. Y este paquete incluye siete meses en promoción especial en el pre-lanzamiento. después de junio primero existirá también el paquete de 499, pero hay, como dice, cuatro meses. Siete es exclusivo en promoción hasta por dos días más. El paquete de fundador es también un paquete exclusivo limitado a nada más mil personas. No hemos llegado a mil personas todavía. Sin embargo, este paquete, independientemente cuántas personas lo hayan comprado, el fin de julio, julio, o sea, en dos meses, vamos a cerrar esta promoción porque queremos dejar que más gente llegue más tarde y de otros países. Este paquete incluye 12 meses en la academia, disculpe, en los viajes, y 18 meses en la academia. O sea, un asociado activo para recibir todas las comisiones y todos los bonos se requiere una actividad mensual de 99 dólares por mes, sea compra, venta, lo que sea. Uno que ya es fundador no tiene este requisito, está todo incluido, está todo prepagado y por 18 meses lo único que vas a hacer realmente es las comisiones que llegan, pues que lleguen. además será su nombre una vez que usted lo aprueba, será invitado y reconocido en la primera revista de la compañía con nombre, apellido, ciudad y país y también tendrá entrada para personas para los eventos que va a hacer la compañía a nivel mundial. Y a ciertos lugares, no en toda parte del mundo, iniciando ahorita mismo por Tailandia, próximamente Malasia e Indonesia, vamos a lanzar un café que se va a llamar Jaskof. Ningún ingrediente exclusivo, nada, ni un suplemento nutricional, simplemente café de la mejor calidad y estamos ahora mismo en un proceso de contactar diversos suplidores o fabricantes de cafés localmente, como hacía la compañía para la gente, queremos ayudar a la gente de cada país. Imagínense, buscar el mejor café de Colombia y mandarlo por allá en Indonesia. Es un transporte costoso y además hay que esperar varios meses para el permiso de importación y todo lo demás. Entonces, ¿por qué no buscar un café? El mejor café de Indonesia es para Indonesia, el mejor café para Colombia sería o para Colombia o para territorio latino o el mejor café de Europa dentro de Europa o el café para Sudáfrica, para África, etc. Y así apoyamos también los fabricantes localmente. Así que, damos y caballeros y llega un momento que hay que tomar una decisión. Y yo entiendo, ya que estamos ahora entre familia y amigos, Asira tiene 89 días, una compañía joven, una compañía nueva, pero el equipo ejecutivo juntos, los que estamos trabajando en la parte de la administración corporativa, tenemos más de 150 años acumulado entre todos en lo que es manejo de negocios internacionales. Número uno. Número dos, tenemos expertos hoy en día que cada, hay departamentos que hoy tal vez no lo están viendo, pero lo van a ver muy pronto. Hay departamentos que manejan toda la parte de la programación. Ustedes están viendo una presentación hoy, mayo 28, 28, 29, ni me acuerdo del día, 29, que dentro de 30 días, 90 días y hasta el fin del año va a tener una transformación espectacular. Sin embargo, hay momentos que la persona debe decir, ¿sabes qué? Me suena muy buena información, me encanta, no la entendí muy bien, entonces, déjame pensarlo, lo cual está muy bien, no hay prisa. Opción número una, voy a probar, voy a ser un cliente, a ver si es cierto, hay gente que tiene que ver para querer, lo cual está muy bien. O, ¿sabes qué? Me voy a entrar en el negocio como un cliente al por mayor, voy a comprarme mi empresa cada mes, voy a estudiar bien, a ver todo lo que hay y luego toma la decisión si hago o no hago el negocio en sí. O realmente convertirte en un asociado activo de Asira y vamos realmente no solamente a ahorrar dinero, sino también a ganar dinero. La decisión realmente es suya. En las próximas semanas tendrán mucho más información, estamos trabajando en videos, en múltiples idiomas para su conocimiento, la página de Asira, la que está viendo los que ya están afiliados o los que se van a afiliar hoy a mañana y van a ver la página, van a ver una página y van a decir, eso está muy básico y tiene toda la razón. Es básico porque queríamos realmente dar la oportunidad a mucha gente. La etapa de prelanzamiento y le abro de todo corazón, no es fácil. Le digo así, la neta, como dice el mexicano, la neta. Porque durante el prelanzamiento hay muchas mejorías que tenemos que hacer para seguir mejorando y llegar a una etapa donde realmente el auto, el avión está listo para despegar. en las próximas pocas semanas usted va a ver una página virtual de Asira, una academia de Asira a un nivel donde cuando lo van a ver va a decir, nada más por 99 dólares tengo todo un mundo y mucho más. así que damas y caballeros vamos juntos para conectarnos con más de mil millones de personas que están esperando una oportunidad, un equipo que de todo corazón queremos, de verdad, de todo corazón queremos enseñarles que sí se puede mejorar la calidad de vida, sí se puede, falta el equipo trabajar juntos y lo que más falta es este conocimiento. Es más, le hago una pregunta antes de cerrar, porque es importantísimo. La gente que tiene un empleo y tienen un salario, pregúntese, ¿no? ¿Le gustaría saber el secreto cómo aumentar ese salario? ¿Le gustaría saber cómo y dónde conseguir un mejor trabajo? ¿Le gustaría saber cómo obtener este ascenso, una mejor posición administrativa o de gerencia en su propia compañía? ¿Le gustaría saber cómo mejorar las relaciones entre la familia, los amigos, los trabajadores, la sociedad? ¿Le gustaría saber cómo ahorrar dinero, invertir dinero y ganar más dinero? Pues, si le gustaría saber todo eso, bienvenidos en el mundo de Asira, un mundo que va a impactar a toda la gente, a más de mil millones de personas, mínimo, en todo el mundo. Así que, señora Ana, de nuevo, con usted, no sé cómo hago para, ahí está, ya lo encontré, stop sharing, aquí estamos. muchísimas gracias, señor Jan, fue fenomenal la presentación y pues, de verdad, de nuestro corazón, de usted, muchísimas gracias por el tiempo que ha tomado para darnos toda esa información y pues, me dio otra vez la felicidad de que estamos en el momento exacto que tenemos que estar con Asira. So, muchísimas gracias. Sí, había una pregunta que alguien escribió en el chat y me estaba preguntando, vamos a ver si puedo ver. El paquete, ok, el paquete de 499, el Propac, los siete meses van a correr de junio. O sea, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, o sea, el Propac, el que lo va a comprar entre hoy y los próximos dos días, tendrá acceso a los servicios hasta el fin del año. El que lo va a comprar junio primero, porque lo quiere pensar, ¿no? Va a tener cuatro meses. A ver, otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta. Tiene la presentación en PDF. Muy buena pregunta. Sí la tenemos, sin embargo, se la vamos a llegar la otra semana porque hay que hacer unos ajustes, unas mejorías, unos cambios, y usted va a ver que los próximos meses van a encontrar una compañía, así era ser una compañía diferente. Su empresa, mejorada en todos los aspectos. así que muchas gracias una vez más, bendiciones a todos. Muchas gracias. Muy pronto. Hasta luego. Adiós. Y nomás quería decirle otra vez, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Nosotros en nuestra casa celebramos todo el mes, entonces, hasta el fin del mes le vamos a seguir diciendo muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y otra vez, si me quieren ayudar, quítense del silencio para poder nomás decirle al señor John, feliz cumpleaños y muchas gracias por todo su tiempo. quítense del silencio, por favor. Happy birthday. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, señor John. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, señor. Feliz cumpleaños. Luego, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, ojalá que ya se pueda ir a dormir un cafecito. ¿Dormir? Es una noche a medianoche. Entonces, es hora del cafecito. Mira lo que tengo aquí. Oh, no. Oh, ok. Let's go to work, baby. Ahora. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. 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 Oh, I forgot. Oh, otra cosa, vamos a tener preguntas y respuestas a las seis de la tarde en este mismo link. Si tienen preguntas, nomás, se regresan a las seis de la tarde Eastern Standard Time y aquí vamos a poder hacer las preguntas que tengan a más. Ok, muchas gracias, que tengan buen día y los vemos a las seis de la tarde. y ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Hemos? ¿Cómo se va? 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 En el momento